Tengo corazón y enamorado de tu amor Y un mes en tres días me grita a mí Una historia se me siga para conmigo al lado de tu hijo Como mi nombre te da tu padre que sí que amarece de ti Te daré de amor mi corazón Una historia se me siga para conmigo al lado de tu hijo Te daré de amor mi corazón Una historia se me siga para conmigo al lado de tu hijo Te daré de amor mi corazón Una historia se me siga para conmigo al lado de tu hijo Te daré de amor mi corazón Una historia se me siga para conmigo al lado de tu hijo Te daré de amor mi corazón Una historia se me siga para conmigo al lado de tu hijo Te daré de amor